Hoy somos todos unos, trabajando en equipo, las familias neuquinas, la legislatura y la gobernación. Por eso la provincia no para. Aprobamos el presupuesto provincial que contiene incentivos a la producción agroganadera, al turismo y a la construcción. Queremos crear más oportunidades de desarrollo en cada rincón de nuestra provincia. Vamos a seguir haciendo, porque siempre hay cosas por mejorar, trabajando juntos con el orgullo de estar transformando nuestra provincia. ¡Gracias!